Hola, mi nombre es Diego Arbulú, soy cofundador y gerente general del portal web turismoi.pe. Bueno, el turismo es una industria que es la tercera generadora del PBI en el Perú, es una industria muy importante para nuestro país. Tenemos una de las maravillas del mundo como es Machu Picchu, con lo cual crea muchas oportunidades para desarrollar negocios en turismo. Hay muchas oportunidades en lo que es toda innovación, en la innovación turística, y el Perú necesita de nuevos emprendimientos para poder llevar su oferta a nuevos potenciales clientes que existen a nivel mundial y también dentro del país. Bueno, como saben, la internet recién se volvió pública a partir de 1996, no tiene mucho tiempo de vida, y desde que comienzan a desarrollarse nuevas plataformas para poder llegar directamente al tour operador local o al proveedor del servicio local, eso genera una posibilidad muy interesante de poder hacer una compra online de distintos destinos. O sea, yo puedo estar, por ejemplo, en Lima y puedo comprar directamente un tour operador local en Piura, un tour operador local en Trujillo, etc. Entonces, la internet lo que ha hecho es democratizar un poco las posibilidades que existen a la hora de un usuario de poder elegir la oferta que más le interese. Bueno, hoy en día en lo que es internet en turismo hay muchas páginas web para comprar lo que es aviones, hay muy conocidas también para lo que es hoteles, y la oportunidad que nosotros hemos encontrado es una web para poder comprar tours y actividades online. Eso es algo que está un poco más complicado de poder hacerlo años atrás, y hoy como herramientas como la nuestra uno puede encontrar la mayor cantidad de oferta de tours y actividades con distintos filtros, filtros por tipo de actividad, filtro por tipo de precio, filtro por destino, etc. Entonces, hoy ya se puede comprar una actividad alternativa por internet y es algo que nosotros ofrecemos en turismo.i.pe. ¿Qué es lo que 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 es lo que